Como en muchos estados, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ya hay más movilidad. Ahí vamos a la baja. Estamos esperando los últimos resultados, cuidando de que no vaya a haber un rebrote a partir de que se está abriendo más la actividad en lo general.